Y van quedando en The West Point, van quedando todos listos, la partida no demora, se dio la partida. En The West Point es bastante nivelada por dentro King Krisa. Temprano se va el comando, por la parte de afuera va pasando Black Tide. Va pasando y Shane will do it good. También se va desplazando Black Tide y Shane will do it good. Van batallando en el comando King Krisa. Va quedando en la parte de adentro en la tercera posición. Quebraron la primera curva, el comando lo mantiene por tres largos. El ejemplar Black Tide ha dominado por cuatro cuerpos. Segundo está corriendo Shane will do it good. En el tercer lugar por el medio viene avanzando Maccagana. De cuarto va quedando King Krisa por dentro, de quinto afuera va avanzando Allis Number. Va avanzando hacia el quinto lugar, en el sexto lugar por dentro va quedando Get Jet de séptimo. Ha quedado Carafa, en el último lugar ha quedado Hofery Plana. Está en el último lugar a unos veinte largos del puntero. Acercándose a los setecientos metros, el comando lo mantiene. Black Tide mantiene la punta por cuerpo y medio. Segundo está Shane will do it good, que sale a presionar al puntero. En el tercer lugar a cinco largos va quedando Maccagana. De cuarta está avanzando Allis Number. En el quinto lugar trata de avanzar King Krisa. Viene avanzando rápidamente de atrás también. Entraron a la recta final, el comando lo sigue defendiendo por la parte del medio. Faltando trescientos metros por dentro. Black Tide ha pasado por el medio hacia el comando. De atrás King Krisa viene avanzando y viene pasando Hofery Plana. Viene metiendo también el comando lo ha minado por el medio. Carafa, Hofery Plana viene metiendo y también viene metiendo Get Jet, Get Jet. Va pasando contra Hofery Plana, Get Jet se impone, Hofery Plana. Segundo, tercero está finalizando Carafa. Bueno, 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 bueno Gracias.